Canto sin saber lo que digo Tal vez te hablaré de ella Que nunca conocí Y así en mis palabras locas Tal vez te hablaré de ella Revivirá en mi voz Y así en mis palabras Y así en mis palabras Tal vez te hablaré de ella Que nunca conocí Que nunca conocí Y así en mis palabras locas Tal vez te hablaré de ella Revivirá en mi voz Tal vez te hablaré de ella Tal vez te hablaré de ella Tanto sin saber lo que digo Tal vez te hablaré de ella Que nunca conocí 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 Que nunca conocí